La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Vinoteca, un buen motivo para brindar. Estamos cumpliendo así 22 años el 8 de diciembre. La radio comenzó el día de la Inmaculada Concepción de María y ya son 22 años de aquel domingo 8 de diciembre del 96. Bueno, festejamos, ¿no? Cada año que pasa uno lo festeja, recuerda a los que pasaron durante todos estos años, a los que hicieron posible que hoy la radio siga funcionando, que fue creciendo obviamente, que empezó con pocas horas de transmisión y que hoy no se encuentra con 24 horas de transmisión en vivo al aire. Siempre es una alegría compartir un cumpleaños, un aniversario, festejar y agradecer también a todos los que hacen posible la radio, ya sea la gente que participa de la radio, los que son los protagonistas de la radio, los que lo hacen, los oyentes obviamente que son fundamentales y los auspiciantes que nos ayudan a que la radio se mantenga. No es sencillo, no es fácil mantener un medio de comunicación masivo 22 años, siempre queriendo mejorar, siempre queriendo crecer. Cuesta trabajo hacerlo de forma profesional también, tratar de vivir de lo que uno estudió, de lo que es la vocación de cada uno y particularmente manteniendo también el estilo que tiene FM Santa María. Recordemos que la radio es del Obispado de Cerate Campana. Todos los años damos gracias con una misa de acción de gracias que va a ser en la Catedral Santa Florentina el 8 de diciembre a las 8 de la mañana. Vamos a aprovechar, también lo vamos a pasar en vivo, como siempre lo hacemos, la transmitimos en vivo. Esta misa nos sumamos por supuesto a los festejos del Día de la Inmaculada Concepción de María y bueno, ese va a ser básicamente nuestro pequeño festejo. Sin alguien que te escuche es inútil el mensaje que uno pueda dar, el contenido que pueda tener la radio, así que le agradecemos siempre a los oyentes el apoyo y estar allí del otro lado, como siempre decimos nosotros, es fundamental. Para todos los que hacen FM Santa María o hacemos FM Santa María, un gracias enorme porque gracias también a los que trabajan de este lado de la radio se puede generar un lindo contenido, un buen contenido y bueno, el apoyo también que siempre tenemos del Obispado de Cerate Campana, de nuestro obispo de Mons. Pedro, que él desde su lugar también acompaña y nos apoya en que sigamos en esta misión que tenemos de alguna manera de la radio. Así que ya se viene Navidad, esperemos que la pasen todos muy bien, que se renueven las esperanzas en esta Navidad y que el 2019 nos encuentre unidos, en paz, con trabajo y con buenos augurios y buenos proyectos.